Esta madrugada de este miércoles es una madrugada de luto, de luto para todos los venezolanos. Hay demasiadas razones para plantearlo y reconocerlo así. La pandemia agudizada sigue generando víctimas en todo el país, en el personal de salud, en todos los ciudadanos, más allá de los reportes que se permite dar el gobierno, más allá de las dudas que sobre esas cifras puedan existir, está ahora la evidencia concreta, la evidencia empírica, el conocimiento que cada uno de nosotros tiene de lo que está ocurriendo en su entorno, en su comunidad, en su vecindario, en su propia familia. Así que ya no existe ninguna posibilidad de que sea nuestro país engañado por un reporte estadístico mal construido o construido a propósito en base a su registro. Ya eso no existe. Ayer tuvimos el conocimiento del fallecimiento de muchísimas, muchísimas personas conocidas, entre ellas el profesor Andrés Estambuli, un demócrata carta cabal, un profesor querido y respetado por sus alumnos, sus amigos. Andrés Estambuli, pensador, politólogo, conocedor profundo de la historia de Venezuela y dador generoso de ese conocimiento, por cierto. Paz a sus restos, honor a su memoria. También, más allá del ámbito del drama sanitario que enfrenta nuestro país, tenemos la tragedia ocurrida en Apure. Comparto con ustedes la manera como los colegas del Nacional citan esta situación terrible. El titular dice así, En un camión y envueltos en sábanas, así recogieron los cadáveres de los militares emboscados en Apure. Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, no precisó número de víctimas. Se limitó a decir que algunos oficiales murieron en la embestida y que estaban siendo identificados sus cuerpos. Javier Tarazona, coordinador de Fundarredes, publicó este martes un video en el que se observa el momento en que varios hombres recogen los cadáveres de los militares que murieron durante una emboscada montada por disidentes en las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el estado de Apure. Productores agropecuarios de la zona recuperaron los cadáveres que, envueltos en sábanas, fueron subidos a un camión. Los militares cayeron el viernes 23 de abril en el sector La Capilla, cuando guerrilleros atacaron dos helicópteros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el audiovisual se habló de aproximadamente 12 fallecidos, cifra extraoficial que había comunicado Fundarredes a través de sus redes sociales. En el video, además, se escucha cuando un hombre aseguró que no quieren guerra y que el conflicto se puede solucionar de otra manera. Raímel Padrino López, ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro, no señaló números de víctimas, solo se limitó a decir que algunos oficiales murieron en la embestida y que estaban siendo identificados. Tarazona explicó, Javier Tarazona, el director de Fundarredes, que los dos helicópteros de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas pretendían neutralizar a los disidentes de la FARA en el sector La Capilla, que bajaron aproximadamente 38 militares. Los guerrilleros lograron asesinar a varios funcionarios y las aeronaves huyeron del lugar, dice Tarazona, dejando a otros uniformados desprotegidos sobre el terreno. Esta es la versión que recoge el diario El Nacional. El portal Noticiero Digital informa también sobre esta muy ruda situación, sobre esta lamentable situación, y lo hace tomando como referente las declaraciones de un destacado defensor de derechos humanos venezolano, el exdiputado Walter Márquez, una persona conocida, ampliamente conocida por el país. Gracias a Walter Márquez, hace más de 30 años, 32 años, pudo conocer el país y el mundo lo que había ocurrido en la masacre del Caño de las Coloradas. 32 años después, pese a sus severas limitaciones físicas, Walter Márquez está de nuevo ayudando a Venezuela y al mundo a conocer la verdad de lo que está ocurriendo. Dice así el titular de Noticiero Digital, Walter Márquez, dos puntos, párroco de la Victoria, Apure, recogió a 12 militares abatidos por petición de la FARC. Dice así el texto. El exdiputado Walter Márquez denunció este martes que un sacerdote de la Victoria, Apure, tuvo que recoger a 12 soldados fallecidos luego de una emboscada por parte de disidencias de la FARC. Señaló que esto fue por misma petición de los guerrilleros. Confirmado, el padre Luis Roa, párroco de la Victoria en Alto Apure, cumplió con el sagrado deber humanitario de recoger los cadáveres de soldados fallecidos en la emboscada de la FARC en el sector La Capilla, cuyos cuerpos fueron trasladados de un camión ganadero a Guasdualito, destacó Márquez en la red social Twitter. Por tal motivo, el ex embajador de Venezuela en la India reprochó lo que llamó la cobardía de superiores de la Fuerza Armada al abandonar cuerpos de soldados fallecidos en la emboscada de la FARC en el sector La Capilla. Indicó además que por la falta de transparencia de la información oficial recurrieron a fuentes alternas, confirmando así que la morgue de Guasdualito está saturada de cadáveres contaminando el sector. Por último, insistió Walter Márquez, de acuerdo a este despacho, de acuerdo a este reporte, que es inaudito y reprochable que se hayan abandonado a los soldados en el campo de combate y fuera necesario un sacerdote y un camión ganadero para recoger los cuerpos de aproximadamente 12 militares. Más temprano, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó que incrementó su despliegue en Apure, donde combate desde hace más de un mes a disidentes de la FARC. Desde Apure continuamos incrementando el pie de fuerza, ejecutando operaciones para combatir y expulsar a los grupos irregulares narcotraficantes terroristas colombianos a quienes hemos dado fuertes golpes y seguiremos luchando hasta expulsarlos a todos, escribió en su cuenta de Twitter el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Remigio Ceballos. Destacó que la seguridad de la nación es responsabilidad del Estado y su defensa de todos los venezolanos, por lo que aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana junto al pueblo triunfará, siempre con su experiencia, su valor y constancia destruiremos al enemigo de Venezuela, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sobre esto quiero ser absolutamente claro. Nos duele la muerte de cada uno de estos soldados. Nos duele la muerte de cada uno de estos oficiales. Creemos que se equivocan inmensamente quienes frente a esta tragedia, frente a este hecho, se imaginen que estamos hablando de muertos del chavismo o del gobierno. Esos muertos son venezolanos y nos duele. Como nos duele la Fuerza Armada Nacional, que no es apéndice de un partido, ni marioneta de un gobierno, ni sirviente de una ideología. La Fuerza Armada Nacional es patrimonio de la República. Nos duele, nos tiene que doler. Además, es demasiado importante que tengamos claro, todos los venezolanos, que por muchos errores que haya cometido el gobierno y los ha cometido, por muchas barbaridades que haya cometido el gobierno en materia fronteriza, en la relación con esos grupos y los ha cometido, por muchos traspiés que se hayan dado, nadie se puede alegrar de que nuestro país se esté deshilachando en la frontera, de que nuestro país esté siendo amenazado con el desmembramiento. Nadie puede contentarse por eso. Tiene que haber una reacción de Estado, de sociedad, de nación, de venezolanos unidos, repudiando lo que está ocurriendo y demandando, por cierto, a los tomadores de decisiones en Venezuela a que la conducta frente a esto sea una conducta, repito, de Estado, de nación, signado por una comunicación transparente de lo que está ocurriendo. Nuestra palabra de respeto, de condolencia, de sincero pésame a las familias, a los deudos, a los compañeros de armas de estos fallecidos. Tenemos que cambiar, tenemos que cambiar. Las cosas que están ocurriendo son extremadamente graves, extremadamente graves. Y no me refiero únicamente a lo que está ocurriendo en Apure, que ya es de una gravedad inmensa. Me refiero a que, como yo he venido diciendo desde hace meses, aquí lo que está en juego no es que Maduro se atornille en el poder o que Guaidó acceda al poder. Aquí lo que está en juego es la viabilidad misma de un proyecto nacional llamado Venezuela. Y estas cosas que están ocurriendo no son otra cosa que la manifestación concreta de ese peligro. Así que, o nos crecemos como país frente a estos riesgos o, en efecto, podemos estar en presencia de una situación extremadamente compleja, extremadamente dolorosa y extremadamente larga porque estos procesos de disolución no ocurren en forma automática. Ahí tenemos nosotros ejemplos varios en el planeta, en el mundo. Ahí está el caso de Siria. Hay muchas situaciones lamentables que no pueden ser el espejo de lo que está pasando o de lo que pasa en Venezuela. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!